Avanzaremos lo que tengamos que avanzar No, no, no Cochinadas, como me estresan No puede ser, ya Les voy a cantar, padoro, padoro Si ignoran esto ¿Cómo que forzoso? ¿Cómo que forzoso? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué am I so dumb right now? Toma, toma, toma Ok, bien Izquierda o derecha Izquierda o derecha No me sé bien la letra Ha, 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 ha Da, 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 do, do, do Mien, mien